Planteamos otro tipo de juego, tratamos de correr un poquito más de velocidad a la pelota, en el tercer cuarto nos quedamos un poquitito, pero bueno, por suerte nos dio resultado el juego rápido. Jugaron con total tranquilidad también, ¿no? El rival tuvo más nervioso. Totalmente, totalmente. Tratamos de olvidar un poco los árbitros, o sea, que ellos hagan su laburo, nosotros hicimos el nuestro, y bueno, somos humanos todos los árbitros, pero eso nos dio la tranquilidad de poder jugar todo el mundo. Ahora, ¿qué hay que mejorar pensando en que puede ser Luz y Fuerza o puede ser Mistre el rival de SEMI? Todos son equipos jóvenes que saben jugar al básquet, y bueno, a los viejitos les vamos a dar un poquito de trabajo a los más jóvenes, mejorar en lo nuestro ya a esta altura, es la paciencia más que nada, es dispuesto a mantener la paciencia, pero el resto creo que hay que seguir jugando ya como seguimos, más que nada como equipo.